Con lo que hemos trabajado en este mes y la red de militancia que, digamos, que hacen eco con nuestras ideas, bueno, no es menor para nosotros eso. No perder de vista el contexto nacional que estamos viviendo, que eso también hace a esta... ...una diferencia, ¿no? Exactamente. ¿A partir de mañana la militancia política sigue igual que el primer día? Sí, claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso mismo, también por eso nos decimos presentar, digamos, como es una etapa de construcción o fortalecimiento de nuestro espacio. Pero como dice Marcelo, siempre con la propuesta, siempre con lo propositivo y siempre aportando nuestras miradas, que en muchos casos son similares y en otros uno puede tener otra mirada o reflexión. Pero bueno, eso, como se gritó ahí, está muy bien, viva la democracia. De eso se trata. Gracias. Gracias. Gracias.